Él es Dionis. Bienvenido a The Music. Bienvenido, Dionis. ¿Cómo estás? Gracias, Andy. Gracias a todos ustedes por la invitación. Más que agradecido siempre por el apoyo que nos dan en nuestra carrera, en nuestro merengue, en esa isla tan hermosa. Esperando que sigamos trabajando y llegar a ese público tan bonito y hermoso y poder compartirlo con todos ustedes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para responder sus preguntas y poder trabajar, elaborar lo que es esta entrevista. Así es. Bueno, Dionis, comencemos con primero que todo el nombre. Dionis Cada Uno. ¿De dónde viene esa combinación? Mira, esta pregunta es casi la primera en todas las entrevistas. Porque sé que es un poquito cuestionable el nombre. El nombre surge antes de yo ser solista. Éramos una agrupación de cuatro cantantes. Donde cada uno cantaba, cada uno bailaba, cada uno hacía coreografías y cada uno componía sus canciones. Yo siempre me denominé, como era prácticamente el principal del grupo, me denominé como Dionis Cada Uno. Y al otro muchachos expanderse, hacer su propia tienda aparte, como les digo. Yo me quedé con el nombre de Dionis Cada Uno. Muchas personas me preguntan eso. ¿Y cada uno por qué? La respuesta es fácil. Para que cada uno de ese público se identifique con cada uno de mis canciones. ¡Wow! ¡Sí! ¡Excelente, excelente! Sí, qué chévere, Dionis. Realmente tiene como esa conexión con el público a través de no solamente tu música, sino también de tu nombre artístico. Hablemos un poco de tu trayectoria musical. Comencemos como desde la infancia, desde la niñez. ¿Cómo fue esa evolución en la música? Si vienes de familia musical, ¿cómo llegaste a enamorarte de la música? Más que todo de este género, el merengue. ¡Wow! Mira, esto va a ser una entrevista muy larga, parece. Lo digo porque si, partiendo desde mi niñez, yo vengo de familia músico. Mi papá, inclusive, toca el acordeón, el instrumento que se usa primordial para lo que es el merengue típico de nuestra República Dominicana. Le decimos pelico rimpiado a ese estilo de música, que es el ritmo original, el tradicional de la República Dominicana. Entonces, mi papá tocaba el acordeón desde pequeño, mi abuela tocaba la tambora y mi abuelo, su papá, tocaba la guira. Y entre ellos tres, hacían lo que era un pequeño conjunto típico. Iban por las calles, por los diferentes sitios a tocar y así se graban el pan de cada día. Cuando mi papá todavía estaba un muchachito prácticamente. Entonces, vengo de una familia de trayectoria grandísima de música. Mi abuela tenía, tuvo en su entorno como siete hermanos y hermanas, entre los cuales cuatro de ellos tenían su propia agrupación de merengue típico. También vengo de parte de mi mamá, también tengo algunos cuantos artistas músicos también, algunos de ellos un poquito reconocidos. Y creo que lo tenemos en la sangre de pequeño. Yo comencé a dar inicio de interés de eso. Cuando había un padrino mío que siempre era para los reyes, lo que me regalaba era una tamborita, una tambora para los reyes magos. Y yo me podía regalar cualquier juguete que sea. Y hasta que no llegaba esa tambora, yo no salía para la calle a enseñarle a mis amiguitos. O sea, y mi mamá vio la pasión por la música de ese momento. De tres hermanos que éramos, mi mamá veía que yo era que siempre me inclinaba por la música. Y la decide a ella inscribirme en el Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana. Yo con suelo 11 añitos, que es donde, en la etapa que tú puedes iniciar para poder entrar al conservatorio. Allí cruzamos lo que es el piano, lectura musical, hablada y cantada. Y a partir de ahí, se abrieron muchas puertas desde el coro nacional de la Universidad Utesa, que es donde iniciamos y cogemos mucha experiencia para lo que son las voces, los coros. Creo que tengo vasta experiencia con eso. Y obviamente, después de ahí, incursioné con diferentes agrupaciones de República Dominicana. Ok, interesante, pues, también la explicación histórica y familiar de dónde viene esa pasión por el merengue. Sabemos de que es algo, básicamente, como una combinación perfecta, República Dominicana, merengue, otros ritmos también como la bachata, etcétera. Pero el merengue no siempre fue el merengue que nosotros ahora conocemos como comercial. Antes era como un poco más social, tuvo su época en la historia donde fue prohibido. De pronto nos puedes ilustrar el merengue típico, cómo ha trascendido hasta lo que cantas ahora, que es el merengue romántico. Sí, mira, la historia del merengue es bien, bien profunda, porque viene desde, como yo estaba de decir, desde cuando lo prohibían el merengue, inclusive, según me cuentan, nuestro, el presidente, un presidente como el presidente Domingo, que es Leonidas Trujillo, fue uno de los primordiales que comenzó a, prohibía un poquito el merengue en algunos sitios, pero en otra parte lo consumía. Había un, había un, sí, porque él hacía su fiesta, supuestamente me dicen, sus fiestas privadas de él, lo hacía con merengue y con esos merengueros de antes, que antes había mucha, si se quiere, claro, comparado con lo de ahora no mucho, pero en ese tiempo el merengue salió con picardía, doble sentido. sentido, que antes era doble sentido, ya hoy lo hacen en el merengue. Y es romántico. Sí, no, no, pero que también se hace un merengue ya, hay una música que ya se dicen palabras que en esos tiempos había que confundirla con doble sentido, ya hoy la dicen derecho como es. Entonces, este, eso, eso, eso da, eso da paso para que tú hagas como una cosa que es lo de yo caigo, que a veces lo prohibido, a la gente le da más interés por escucharlo, porque en ese tiempo comenzó a ser prohibido el merengue típico, cuando se, se, porque el merengue primero se tocaba con guitarra, merengue con guitarra. Cuando pasa a ser merengue tocado con la acordeón, ya se comienza a usar lo que son los dobles sentidos en las canciones. Hay muchas canciones por ahí que tú le escuchas, ahora mismo se escuchan inocentes, pero en esos tiempos eran canciones, supuestamente para los tiempos de antes, eran demasiado fuertes y con muchas palabras que no se podrían decir en público. Entonces, eso dio a la gente como ese morbo, como ese interés de saber, de escuchar esas canciones con doble sentido, y eso dio paso a que se pegara y se revolucionara el merengue, volvó a la República Dominicana. Ya hoy día, o sea, no voy a brincar, en los ochenta, los setenta, ya que comenzaron a surgir las canciones románticas, con muchos sentimientos, bonitas, todavía con un doble sentido, pero menos, menos pocoso, si se quiere. Y ya la gente podía escuchar una canción de merengue, bailarlo con su pareja, mientras se lo cantaba al oído, porque era un merengue romántico, con letras bonitas. Hoy día está lo que es el merengue urbano, que si se quiere, se le llama el merengue de calle. No estoy muy de acuerdo con los apellidos en el género, de verdad que no. Porque yo siento que el merengue es merengue, no importa cómo tú lo hagas, pero el merengue urbano se le llama ya al merengue del populacho, que viene del argot popular, lo que se dice en la calle, y se usan esos refranes para usarlo en el merengue. Yo denomino mi merengue, merengue romántico urbano. Lo que yo quiero hacer con esto es lo que se llama la fusión del merengue de los ochentas, bonito, con letras bien románticas, con un mambo para bailar sabroso, y le he incluido en cuanto a lo urbano, lo que son los ritmos y los efectos electrónicos, que hoy día se usa mucho en el dembow, en el reggaetón, en el reggae, todos esos efectos electrónicos que cautivan hoy la juventud de hoy día, que le gusta la música, yo trato de llevarlo a lo que es el merengue romántico, combinado con lo urbano, para poder atraer ese público joven a nuestra área. Xévere, Xévere, Jones, háblanos de este sencillo que estás lanzando, ese sencillo que se lo dedicaste a Barranquilla, que es Baile en la calle. Baile en la calle, como todos sabrán, hay un poquito de controversia con este tema, controversia porque en República Dominicana se conoce esa canción Baile en la calle, obviamente el compositor es Luis Díaz, pero en República Dominicana la popularizó Fernando Villalona, el machinde. Cuando yo llego a Barranquilla, Colombia, estoy escuchando mucho que el Baile en la calle, que el Baile en la calle, que es un himno de Colombia, de los carnavales, yo me pongo y digo, venga, pero ese tema es viejo, déjame yo ver si hago una versión nueva, y se me metió en la cabeza, hace una versión nueva, homenaje a Barranquilla, porque les gusta tanto ese tema y es un himno para ellos. Entonces, buscando y buscando, le mando a un DJ de Barranquilla la canción Baile en la calle por Fernando Villalona, y él me dice, ¿y qué es eso? Yo nunca había escuchado esa canción. Y yo me quedo como extrañado, ¿cómo que tengo que escuchar esa canción? Si esa canción es un himno aquí, allá en Barranquilla, inclusive el carnaval se llama Baile en la calle. Entonces me dice, no, pero la que se conoce aquí es esta versión, me manda la versión de Cuco Baloy, la cual yo nunca había escuchado en mi vida, nunca, para serles sinceros. Entonces, al ver la situación, como se trata de, ok, perfecto, suerte que lo comuniqué con esa persona antes de... Y lo que hicimos fue que pudimos coger la versión de Cuco Baloy, la modernizamos un poco, le cambiamos los patrones rítmicos para ponerle un toque más moderno a la percusión del tema, dejamos el cuerpo del tema normalmente igual como la persona lo conoce, y solamente le cambiamos los patrones rítmicos y le metimos unos cuantos aditivos ahí para ponerlo más moderno al tema. Pero gracias a Dios, creemos que el público se ha identificado mucho y le ha gustado mucho el tema. Qué chévere, qué chévere, Dionis. Entonces regálanos a nosotros y a nuestros televidentes un paícito de esta canción, Baile en la calle. Baile en la calle, de noche, baile en la calle, de día, baile en la calle, de día, para que rubemos nuestras alegrías, baile en la calle, de día, esperanza tuya es la esperanza mía, baile en la calle, de noche, baile en la calle, de día, de día. Bueno, Dionis, sabemos lo importante que es la influencia de la música de este arte en la vida de muchas personas, de muchos jóvenes, ya sea que sean artistas, que soñan en este medio, pero que siguen diferentes artistas y los ven como personajes de pasos positivos a seguir. No sé si le quieras dejar un consejo, de pronto una reflexión a nuestros jóvenes, a las personas que están sintonizadas en ese momento con The Music. Claro, mira, el consejo mío siempre para las personas que también quieren incursionar en lo que es la música. La música es un arte muy de pasión. Para mí es un secreto que muchas personas a veces caen en lo que es el ambiente musical. Algunos caen por error, algunos caen por amor al dinero. La música es algo de pasión, de corazón. Si usted no le... Igual que toda la vida, igual que cualquier carrera que usted elija, es supeño, personalmente. Todo lo que usted haga, hazlo con pasión. Y siempre asegúrate de que te gusta lo que tú vayas a elegir. La música es algo de gusto, algo de corazón, de pasión. Porque eso es lo que tú transmites al público. Quien sea que se incline por lo que es la música, que se asegure bien de que en verdad tiene pasión por ella. Y obviamente, yo soy siempre de lo que conservo esto. No hacer un género simplemente porque esté en el momento, porque esté pegado. Porque si usted no lo hace, nuevamente lo reitero, si no lo hace de corazón, tú no vas a transmitir al público esa pasión que tú quieres. Conectar con esa persona, de acuerdo al género que usted está haciendo. Si usted lo que haga en la vida, le ha dado de corazón. Y póngale pie y cabeza y vaya para adelante, para encima, porque si se hace con pasión, algún día va a lograr las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Don Liones, por este momento en The Music. No sé si Jazzlet o Annie tenga otro. No, nada. La verdad ha sido muy enriquecedor para nuestro programa, tener una persona con tanta trayectoria en todo este género musical. De verdad, queremos agradecerte por el tiempo, por el espacio. Y sabes que The Music, San Andrés Gistra, también siempre será tu casa. Gracias a todos ustedes por dejarme compartir con su público tan hermoso y seguimos trabajando para brindarle a todo ese público lo mejor de nosotros. Dionis Cada Uno, un merengue romántico urbano. Y en las redes me pueden buscar a sí mismo, como Dionis Cada Uno con K de kilómetro. Y escuchen toda mi música que está en toda la plataforma digital. Así es. Bueno, señor Dionis, lo despedimos de Isla a Isla y nos vamos a ir con un back-to-back from Dionis right here in The Music. Bye, bye. Bye.